Principalmente el motivo de esta movilización desde el Secretario General de Corado. Esto comenzó en un primer momento como un reclamo por una paritaria que no ha logrado avanzar después de dos meses de estar funcionando. Pero hoy aquí hay diversos sectores de la comunidad universitaria, el sector docente, el sector no docente, el sector de ciencia y técnica. ¿Por qué esta cuestión paritaria se enmarca en algo que es mucho más grave para nosotros? Que es un enorme ajuste presupuestario que en tres años de gobierno ha superado el 20% de las universidades. Y más del 50% en el sector científico tecnológico que desarrolla prácticamente más del 90% de sus actividades en la universidad. Es un impacto muy importante y la verdad que ha llevado a una situación que en este año hace prever que de continuarse y de mantenerse la inflación en los números, en los porcentajes que se han venido dando, no lleguemos a fin de año si no hay refuerzos presupuestarios, si no hay un refuerzo por parte del gobierno. Nosotros podemos solucionar la cuestión paritaria, seguiremos discutiendo, pero si no hay una solución, un refuerzo para superar esta crisis presupuestaria, la verdad que las universidades van a estar en un conflicto muy grande este año, que hace prever inclusive repetir el conflicto que se dio el año pasado enorme en todas las universidades. Es decir, no es un conflicto solamente de docentes, sino también de científicos. Exactamente, y aquí están también los jóvenes, los estudiantes, se han cortado las becas, las becas no han aumentado en su valor, se conservan en valores que la inflación vuelve irrisorios. El sector de ciencia y técnica, inclusive, bueno, hechos como la investigadora que tuvo que ir a un programa de premios en la televisión para conseguir recursos, hoy en la Universidad de La Plata, que hay gran cantidad de institutos, los investigadores tienen que lavar sus propios institutos, limpiar los institutos, porque no hay recursos para pagar personal de limpieza. ¿Y estas cosas también se hablan cuando se disputan paritarias? En paritarias generalmente nosotros tenemos un gobierno que nosotros... Digo porque a veces es el único momento de diálogo. No, no, pero es un gobierno que no dialoga, nosotros hemos discutido la paritaria, podemos discutir la cuestión salarial, alguna cosa más, pero en general no dialoga. Mira, hace poquito nosotros tenemos un programa, que es el programa de incentivos, que se instaló en la década de los años 90, hace poquito este programa de incentivos fue profundizado por una nueva decreto del gobierno nacional, nosotros, muchos rectores y la totalidad de los docentes, nos enteramos por el boletín oficial. Eso afecta las condiciones de trabajo de las y los docentes, y eso nunca lo pudimos discutir con los sectores representativos de los trabajadores. Me parece que esto es lo que sucede. Yo decía, hoy estamos viviendo una situación que en los 90 nos mandaban a lavar los platos, hoy nos mandan a lavar los baños. Esta es la situación de un país que no tiene ciencia, que no tiene tecnología, que no tiene educación, realmente no tiene futuro. Hoy, en el siglo XXI, es el siglo del conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nuria. Bueno, Sandra, ahí estamos. Sí. Entonces, ¿cómo continúa esta marcha ahora? Ahora en minutos nada más van a marchar desde aquí hasta Plaza de Mayo, como decíamos, todo por Avenida de Mayo. Son varios grupos, no solamente la CUNAD, sino también la CUNAD, autórica, entre otros, con docentes, estudiantes y también científicos. Bien, Nuria.